El día de hoy en rueda de prensa con el organizador José Alberto Ramos Puente del grupo Coyote Colima acompañado de Jorge Contreras Maldonado, gerente de ventas de Shikimoto Honda, patrocinador del evento hicieron la invitación al evento de la quinta bendición de cascos del señor de la expiración de lo de Villa para fomentar el uso de cascos donde habrá concursos, bandas de rock, zona de accesorios y eventos familiares El punto de reunión será frente al hospital universitario a las 5 de la tarde y a las 5.30 será la salida a Rancho de Villa con trayectoria por Camino Real, San Fernando, Pino Suárez y Rancho de Villa que se llevará a cabo el sábado 13 de mayo donde podrán participar todo tipo de motocicletas y cilindrajes Participe y dona un kilo de ayuda para la comunidad del lugar Archivo Digital